En el marco del Mes de la Mujer, se realizó un mural por la equidad de género. Es un espacio para difundir mensajes de respeto hacia los derechos de la mujer, prevención de la violencia, empoderamiento y protección. Pedro Reyes, un talento sanjacentero de gran proyección, fue el encargado de este mural. El mural está inspirado en Rosy la Remachadora, que estuvo inspirado a su vez en una señora que se llamaba Noamí Parker, que fue tomada por un pintor, un ilustrador, el cual se encargó de hacer un cartel que en español traduce Nosotras Podemos. Durante mucho tiempo, Rosy la Remachadora fue utilizada para representar al poder de la mujer. ese componente representativo que fue muy importante durante la Segunda Guerra Mundial para que la mujer fuera como que esta quien rescató o ayudó a que las fábricas no cerraran. En este caso, Rosy la Remachadora fue, por decirlo así, una mujer que sirvió de ejemplo para el resto de mujeres y hombres, para que éstas vieran que ellas podían trabajar en una fábrica donde por lo general siempre trabajan hombres. En este caso era reparación de aviones. Y pues, tiempo después, la imagen fue como olvidada, demoró como 40 años olvidada. Y tiempo después, los movimientos feministas la utilizaron para representar el poderío de la mujer en la sociedad actual. Noamí murió en el 2019 a la edad de 96 años. Y pues me pareció como la imagen perfecta para el mes de la mujer aquí en San Jacinto, pues nuestras San Jacinteras son muy reconocidas a nivel nacional e internacional por las artesanías que se realizan. Digamos que San Jacinto no solamente es conocido por las gaitas, sino también por la artesanía, las mochilas, las hamacas. Y entonces me pareció que era muy acertado representar el poderío de la mujer en esta imagen. Y me pareció como pertinente, pues nuestra economía, ir en torno a lo que es la siembra, la artesanía, entre otras cosas más. Y por eso fue que me decidí a hacer esta obra. En compañía de otras mujeres de la alcaldía, se les ocurrió este mensaje que está acá, Mujeres por un San Jacinto posible. Y aparte de eso, me dijeron que colocara unos globos de diálogo para que diferentes mujeres de San Jacinto y otras entidades más vinieran y colocaran un pensamiento en pro a la mujer, en pro al poderío de la mujer en la sociedad sanjacintera, en lo que se dedican, en lo que hacen, o un mensaje simplemente de aliento. Estás viendo TS Noticias.